Teatro en las plazas de Buenos Aires, una feliz idea. Qué lindo e importante acercar el teatro a los barrios de nuestra ciudad capital, con atractivas escenografías, montar espectáculos de calificada calidad actoral en las plazas de nuestra ciudad autónoma. Buenos Aires vive un verano lleno de atracciones, divertimentos y espectáculos para el disfrute de todos sus vecinos. Hoy compartimos con ustedes lo sucedido en la Plaza Manuel Belgrano, Vuelta de Obligado y Juramento, Barrio de Belgrano. Estas actividades teatrales tendrán lugar hasta el 12 de febrero en la Plaza Irlanda, donde finalizará el ciclo con la obra El Libertador, un musical histórico protagonizado por Darío Lopilato con música original de Nacho Mevina. Las entradas totalmente gratuitas. Por lo tanto, amigos, a no desaprovechar esta atractiva oportunidad. Silvia, ¿qué significa para una actriz de tu trayectoria de pronto estar colaborando, de estar sumándote a esto de teatro en los barrios de Buenos Aires, con un ciclo ya típico y clásico en los veranos porteños? Significa mucho, significa crecer como persona, como artista, significa poder estar cerca de la gente, poder colaborar con la situación que vivimos, que hay mucha gente que por ahí no puede pagar una entrada al teatro. Me parece que es una movida y una apuesta muy importante, ¿no?, de darle la posibilidad a la familia de estar juntas y de ver un espectáculo. Una comedia que es muy divertida y tiene canciones y temas muy conocidos de los años 60 y 70 y la gente los canta con nosotros, así que es muy lindo. ¿Cómo reacciona el público ante la posibilidad de una obra de teatro en forma gratuita y en una plaza, en este caso en el barrio de Belgrano? Muy agradecidos reaccionan, muy agradecidos. Realmente hasta en los ensayos, en las pruebas de sonido, se ponen a cantar con nosotros, nos aplauden, nosotros les contamos que estamos probando sonido, que estamos probando el escenario, pero están sentados desde hace muchísimo tiempo guardándose su lugar y la verdad que se los sienten agradecidos y que comparten de otra manera, de otra manera esta movida. Creo que se siente esto y están con su mate, con su vino, con su agua, con su almohadón, con su perro, con lo más querido y viendo una obra de teatro. Ella piensa que el mundo gira alrededor de una licuadora. Pero viste, te lo dice toda la vida, no con el desprecio que habla de mi profesión. Profesión. Bueno, bueno. Profesión. Ah, que un intelectual sabría que la cocina es un arte. Nunca digas nunca. Es una comedia. Es divertida, es atractiva. ¿Qué más es? Es reflexiva, es para... Plantea. Y plantea los sentimientos y las emociones, que siempre es lo más importante de esta vida, en definitiva. Plantea los encuentros, plantea las relaciones, las separaciones, las vueltas atrás, las reflexiones, el darse cuenta. O sea, plantea todo lo que nos pasa en una vida cotidiana, pero con humor. Eso es lo importante. Realmente estoy sorprendido, doctor. Su hijo parece el hermano de su mujer. No, ex. Nunca. Ah, porque no pego una con los parentescos en esta casa. La mujer de Gastón es María Laura o si no lo acuerdo bien. No, ex mujer. Acabamos de separarnos. ¿En qué momento? Bueno, la verdad que es una alegría hacer este ciclo, que ya tiene ya seis años, que fue iniciativa del Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad, Hernán Lombardi, y que realmente es un placer ver como en los distintos barrios y en las distintas plazas los vecinos de cada lugar se acercan y se produce un encanto particular y diferente de lo que a veces vemos en los teatros convencionales. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué te motivó como para decir qué bueno hacer un ciclo de teatro en las plazas? Lo que pasa es que Lombardi me llamó y, bueno, yo soy autora de teatro y me dijo quisiera que armes algo al aire libre en los festivales de verano con tus espectáculos, con las obras que tengas o que quieras hacer. Y, bueno, y así surgió la idea de presentarlo en las plazas, porque qué lugar más adecuado para un barrio que su plaza. Maricé, ¿esto hasta cuándo dura este ciclo? Este ciclo termina la semana que viene en la Plaza Irlanda. Martes 11 y miércoles 2. Sí, señor. Nunca digas nunca el martes. El miércoles, El Libertador. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, el próximo domingo a las 20.30. Y que tengan una muy linda semana, ¿eh? Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.